Corazón de María, camino de protección y guía. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. Y madurado, corazón de María, camino de protección y guía. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. Y madurado, corazón de María, camino de protección y guía. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. Y madurado, corazón de María, camino de protección y guía. Gracias por cuanto nos das. Gracias por cuanto nos das. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. Gracias por cuanto nos das. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. Y madurado, corazón de protección y guía. Y madurado, corazón de protección y guía. Y madurado, corazón de protección y guía. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. Gracias por cuanto nos das, gracias por cuanto nos das. por cuando nos das gracias por cuando nos das Inmaculado corazón de María camino de protección y gría gracias por cuando nos das gracias por cuando nos das Inmaculado Inmaculado corazón de María a vida a vida de protección y guía gracias por cuando nos das 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 Inmaculado Inmaculado gracias por cuando nos das gracias por cuando nos das gracias por cuando nos das Inmaculado 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 que nos ame en el Amén. 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 Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria cheia de graça, 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 amén. La madre quiere que traigan la imagen de la Virgen de Lourdes para aquí, que ella la va a consagrar. Ave Maria cheia de graça, amén. Ave Maria cheia de graça, amén. Ave Maria cheia de graça, amén. Hacemos silencio, nos concentramos en el corazón de nuestra madre. Hacemos silencio. 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar, vamos a escuchar primero el trabajo de la hermana Lucía y después el mensaje transmitido a Fray Elias. Vamos a escuchar primero la mensaje transmitida a la hermana Lucía y después la mensaje transmitida a Fray Elias. Queridos hijos de Florianópolis, mi corazón se alegra pues encuentra mis pequeños hijos orando como oran los ángeles en el reino del Señor. Les agradezco por responder a mi llamado por la paz y hoy les traigo mi paz. Mis hijos, mis hijos, el corazón de Dios en este día creó asas para descer en la tierra y derramar su sabiduría sobre cada una de sus criaturas. El Señor los contempla en solidad. El Señor los contempla en solidad. Queridos hijos, cuando mi corazón les habla del rescate de las almas, se trata de la profunda unión y confianza que las almas necesitan alcanzar para con mi corazón. Una alma rescatada es aquella que firma su fe en Dios y en Cristo. Es aquella que se torna oveja fiel. Es aquella que se torna oveja fiel. Del rebaño del Redentor. Y camina lado a lado al grande pastor. Mesmo habiendo estado perdida durante tanto tiempo. Mis queridos, El Señor no contempla el pasado. El Señor no contempla el pasado. Solo el presente. Por eso me envía tantas veces a la tierra a derramar sobre ustedes mi Verbo Inmaculado. A derramar sobre ustedes mi Verbo Inmaculado. Cada día que mis pies pousan sobre este solo. Cada día que mis pies pousan sobre este suelo. Es porque el Señor da una nueva posibilidad de redención a sus hijos. Es porque el Señor da una nueva posibilidad de redención a sus hijos. Y así será siempre, mis queridos. Como hace tanto tiempo. El Señor enviará a sus mensajeros más próximos. Para acompañar de las manos a sus pequeños hijos. Para el camino de retorno. Es una oferta que hace el corazón misericordioso de Dios. Es una oferta que hace el corazón misericordioso de Dios. Envía a su hijo y a la madre universal. Envía a su hijo y a la madre universal. Y acepten esta misericordiosa oferta. Y acepten esta misericordiosa oferta. Que los hace aquel que los creó. Que les hace aquel que los creó. Oferta de retorno a la fuente. Oferta del retorno a la fuente. Que es el corazón de Dios. Que es el corazón de Dios. Retornar a su reino. Donde vive la verdadera pureza. Y la eterna paz. Reciban en sus brazos. Reciban en sus brazos. El amor que este Santo Espíritu les trae. Este amor que el Santo Espíritu les trae. Y sigan en oración. Y sigan en oración. Para que mucho más allá de este día. Este Espíritu pueda agir en sus vidas. Este Espíritu pueda actuar en sus vidas. Y guiar sus pasos. Y guiar sus pasos. Es tan simple, mis queridos. Es tan simple, mis queridos. Basta apenas que digan sí. Basta apenas que digan que sí. Y llamen por este Espíritu. Y llamen por este Espíritu. El Señor aguarda el pedido sincero de sus corazones. Para que a través de la misericordia. Para que a través de la misericordia. Este Espíritu los pueda guiar. Amo a todos ustedes. Los amo a todos. Y les agradezco por responder a mi llamado. Y espero que sus corazones. No se olviden de estar conmigo. Mediante la oración día a día. A través de la oración día a día. Les dejo mi paz. María, Mãe de la Divina Concepción de la Trinidad. María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. Queridos hijos. Queridos hijos. Perdón. Queridos hijos míos. Queridos filhos meus. Mientras el mundo encuentra repouso y satisfacción. En cuanto el mundo encuentra repouso y satisfacción. En las modernidades del mundo. Muchas almas inocentes. Muchas almas inocentes. Son llevadas hacia las faltas graves. Son llevadas hacia las faltas graves. Y lo más fuerte en cada una de ellas. Es que son sumergidas en la modernidad. Es que son sumergidas en la modernidad. Por la falta de consciencia. De que ellas deben de manera rápida. De que ellas deben de manera rápida. Volver sus vidas hacia Dios. Voltar su vida a Dios. Por eso el ejercicio del buen ayuno. Por eso el ejercicio del buen ayuno. Socorre rápidamente a cada una de las almas. Socorre rápidamente a cada una de las almas. Y el universo brinda oportunidad. Y el universo trae oportunidad. Para la vida de todos los seres humanos. Para que ellos en el camino de la vida. Para que ellos en el camino de la vida. Encuentren por un momento a mi hijo. Encuentren por un momento a mi hijo. Y lo puedan reconocer. Y lo puedan reconocer. Y lo puedan reconocer. Como una verdadera y sana salida hacia el paraíso. Como una verdadera y sana salida al paraíso. Queridos hijos. Queridos hijos. Yo hoy los estoy llamando. Hoy yo los estoy llamando. A tener consciencia y amor. A tener consciencia y amor. Delante de los cambios tan acelerados. Que la humanidad genera. Que la humanidad genera. Que la humanidad genera. Mediante la modernidad. Por medio de la modernidad. Y el conforto personal. Y el conforto personal. Como madre y reina del cielo. Vengo a socorrer a cada uno de mis pequeños. Venho socorrer a cada uno de mis pequeños. Para que desperten a tiempo. Se confiesen totalmente con mi hijo. Y confiesen totalmente con mi hijo. Y depositen el corazón. Y depositen el corazón. En las manos bondadosas del Creador. En las manos bondosas del Creador. Dios observa los avances. Dios observa los avances. Que la humanidad. Que la humanidad. Está realizando a través del pensamiento. Está realizando por medio del pensamiento. Pero mis hijos. Los que se distancian de Dios. Los que se distancian de Dios. Brindan el gran y... Perdón. Olvidan el gran y vasto universo. Esquecen el gran y vasto universo. Que los rodea. Que los rodea. Universo que les permite. Universo que los permite. Reconocer la creación de Dios. Reconocer la creación de Dios. En todo lo que Él ha creado. En todo lo que Él ha creado. Por la fuerza del amor de Dios. Pela fuerza del amor de Dios. El Señor me envía. O Señor me envía. A retirar del sueño. Para tirar del sueño. Que muchos hijos viven en esta vida. Que muchos hijos viven en esta vida. Para que así todos mis pequeños. Para que así todos mis pequeños. Reconozcan que a través de la oración. Reconheçan que a través de la oración. La confesión y el ayuno. La confesión y el ayuno. Y la caridad. Y la caridad. Se encuentra el equilibrio. Encontra el equilibrio. Que cada corazón necesita. Que cada corazón necesita. En mayor o menor proporción. En mayor o menor proporción. Queridos hijos de Florianópolis. Queridos hijos de Florianópolis. Hoy los estoy llamando a meditar. Hoy los estoy llamando a meditar. A respecto de los acontecimientos. A respecto de los acontecimientos. Que suceden en el mundo. Que acontecem en el mundo. Y a respecto de la necesidad. Y a respecto de la necesidad. De más oración todos los días. De más oración todos los días. Yo los estoy llamando. A convivir día y noche. A convivir día y noche. Con la oración. Hasta que ella se vuelva vuestra fraterna. Hasta que ella se vuelva vuestra fraterna. Y protetora hermana de camino. Y protetora hermana de camino. Porque mediante la oración. Porque por medio de la oración. Recitada con amor. Recitada con amor. Ustedes podrán fortalecer vuestro templo interior. Como también traer luz y paz. O también. Como también traer luz y paz. A vuestras familias. A vuestras familias. Lo anunciado por mí. Lo anunciado por mí. Lo anunciado por mí. A Lucia en Fátima. A Lucia de Fátima. Está a punto de concretarse. Está a punto de se concretizar. Pero vuestras oraciones. Mas vuestras oraciones. Deben ser generadas. Deben ser generadoras. Deben ser generadoras. Deben ser geradoras. De amor. De amor. Y ellas deben propagar la paz. Y ellas deben propagar la paz. En todos los rincones de la tierra. En todos los rincones de la tierra. Para eso, queridos hijos. Para eso, queridos hijos. Cuentan con el apoyo sincero y constante. Cuentan con el apoyo sincero y constante. De los ángeles del Señor. Dos anjos del Señor. Los cuales tienen sed de orar con cada uno de mis hijos. Los cuales. No entiendo. Los cuales. Desculpe. Los cuales tienen sed de orar con cada uno de mis hijos. Los cuales tienen sed de orar con cada uno de mis hijos. De que vuestros corazones. Que vuestros corazones. Les abran las puertas. Les abran las puertas. Para que ellos los conduzcan. Para que ellos, los anjos, los conduzan. Hacia el camino de la redención y de la salvación. Pelo camino de la redención y de la salvación. Por una vez más. Mi corazón inmaculado. Mi corazón inmaculado. Chega a esta parte del mundo. Hacia Florianópolis. Para anunciar que no deben temer. Para anunciar que no deben temer. Por lo que sucederá. Por lo que sucederá. Por lo que sucederá. Mas ustedes. Como buenos hijos míos. Como buenos hijos míos. Deben ayudar conscientemente. Deben ayudar conscientemente. Para que el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo. Participa en cada una de vuestras vidas. Participa en cada una de vuestras vidas. Como madre. Como madre. Me ocupo de cada uno de vuestros corazones. Me ocupo de cada uno de vuestros corazones. Porque quiero preservar. Porque quiero preservar. La luz victoriosa. La luz victoriosa. Que mi hijo una vez derramó. Que mi hijo una vez derramó. Como misericordia para cada uno de sus rebanos. Como misericordia para cada uno de sus rebanos. Queridos hijos. Queridos hijos. Está en ustedes. Está en ustedes. El camino directo. O camino directo. Hacia el paraíso. A través de vuestra perpétua donación y oración. Por medio de su perpétua oración y doación. Estoy con ustedes. No teman. No teman. Mi corazón los protege siempre. Mi corazón los protege siempre. Y por toda la eternidad. Y por toda la eternidad. Cuando solo me digan. Porque. Cuando solo. Cuando solo. Cuando solo. Cuando solamente me digan. Cuando solo. Cuando solamente me digan. Vem madre. Vem madre. Quiero ser parte de ti. Quiero ser parte de ti. Les agradezco por responder a mi llamado. Los ama María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad Bien, nosotros les agradecemos mucho por todos estos días que hemos pasado aquí Porque hemos conocido hermanos nuevos que están bien comprometidos con la oración Porque también conocemos hermanos, nuevos hermanos que están bien comprometidos con la oración Y sabemos que estas ciudades que están tan expuestas a todo lo que la Madre nos transmitió hoy Necesitan de mucha oración Así que nos mantenemos unidos en el corazón de nuestra Madre en oración permanente En esta semana próxima esta aparición va a estar subida al sitio para que ustedes puedan estudiar las palabras de nuestra Madre En la próxima semana esta aparición debe estar disponible en el sitio www.divinamadre.org Para que todos puedan tener acceso al material y estudiá-lo Muchas gracias a todos y hasta la próxima Vamos a mantenernos en silencio en la sala para salir, gracias Vamos a mantenernos en silencio en la sala para salirnos y gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video